Yo soy Juan y formo parte de Construyendo Malilla. Fueron parte de la asamblea y después también he estado trabajando en la parte de Malilla Solidaria bastantes meses. Hace más de dos años que empieza a funcionar de forma continua y hace ya casi un año y medio que tenemos el nuevo local. Construyendo Malilla básicamente es una asamblea que nos reunimos semanalmente y se decide todo, todo nace en la asamblea. Y nosotros nos definimos junto a otras organizaciones de Valencia y de otros lugares como Sindicalismo de Barrio. Que básicamente es, digamos, las luchas que se han llevado en otros momentos, pero desde el marco del barrio. Entonces, como un espacio local y principalmente nuestros ejes ahora mismo de lucha, digamos, de más actividad son la lucha por la vivienda. Trenar desahucios, ofrecer otras alternativas a esta gente que está en esta situación. Luego también nosotros desarrollamos de forma bastante importante una red de alimentos, que la verdad es que está funcionando bastante bien. Luego también participamos en muchos tipos de actividades. También desarrollamos un espacio gratuitos en el barrio y realmente hacemos un montón de cosas porque al final todo se tiene una asamblea. Entonces, hay cosas que se aprueban y hay cosas que no. Y participamos tanto cosas nuestras como de otras organizaciones. Si alguien quiere participar o está interesado en conocer más, básicamente lo que tiene que hacer es acercarse a la asamblea. Nosotros publicamos casi todas las semanas, siempre es el mismo horario, el jueves a las siete y media. Y nada, es acercarse y todos los señales del barrio funcionan de una forma más o menos parecida. Pero bueno, simplemente la gente está ahí, ve cómo va la asamblea y si quiere participar, que tiene algo que aportar, pues sigue viniendo. Y al final, como todas las actividades que hacemos, todo el trabajo nace desde la asamblea, pues quien esté ahí presente puede participar, claro. Las actividades próximas realmente se centrarán sobre todo en la campaña antirepresiva que estamos empezando, dado que a raíz de un desahucio que tuvimos en Malilla hace, no sé, unas cuantas semanas, hubieron tres compañeros que fueron detenidos y, bueno, mucha gente que fue multada. Además que en general, movimiento por la vivienda en Valencia, pues no somos solo nosotros, ni de lejos. Entonces, hay realmente muchas multas y, por tanto, estamos haciendo una campaña antirepresiva para dar a conocer este problema y también, bueno, para recaudar dinero para las multas. Y entonces, estas actividades empezarán sobre todo a partir de enero, ya después de navidades. Y tenemos, bueno, charlas para informar, tenemos conciertos, cenas y todo esto es, al final, es solo una parte. Realmente, lo que es los problemas cotidianos y las actividades que hacemos, como desahucios y demás, son continuas. Si alguien está interesado en, tanto en acercarse a la asamblea o en saber qué estaremos haciendo en los próximos meses, puede contactarnos, puede mirar las redes, que es construir en Malilla, tanto Twitter, Facebook como Insta. Y después el correo, por si alguien tiene alguna propuesta o quiere contactar, es construir en Malilla. Y, pues, la verdad es que respondemos bastante rápido a cualquier duda y ahí realmente subimos todo lo que vamos a hacer con la integración suficiente.